Este lunes, en el marco de Talentland 2023, se llevó a cabo el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores donde presentaron la aplicación Alerta Prensa. Y es que efectivamente es una necesidad apremiante el poder diseñar mecanismos entre nosotros de protección, que podamos visibilizar las amenazas en contra de nuestros compañeros, porque muchas veces no las guardamos y no las compartimos y no las hacemos públicas. Y el único dato y cifra oficial que tenemos es de periodistas cobardemente asesinados. Esta aplicación funciona con un botón de emergencia que puede ser activado cuando un comunicador se encuentre en riesgo. Al momento de la activación, se enviará un mensaje de alerta a través del WhatsApp. Dos personas de confianza seleccionadas previamente por el periodista recibirán la notificación y podrán levantar el reporte ante las autoridades. Vemos que efectivamente estas amenazas, que están clasificadas en tres etapas, una amenaza menor, intermedia y mayor, que nos permita darle aviso a la autoridad estatal y decirle, esta compañera o este compañero está siendo amenazado y podríamos evitar así un desenlace fatal. Lo estamos apenas trabajando aquí en Jalisco y queremos que en todos los estados suceda. Esto con las fiscalías estatales y además con la Fiscalía General de la República. En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República Mexicana, se han asesinado 151 periodistas, de los cuales 14 han sido durante este 2023. Informo para Quiero TV, Alan Castellanos.